Mami espera un momentico que voy a pasar la tienda oíste No te demores hija, tu sabes que no tienes permiso y basta por llegar Ya sabes Que tienda ni que nada Quierda ya son la una Aunque bueno, yo no creo que mi papá llegue a esta hora Un ratito más Tiempo más tarde Y ese bombón, quierda ya que me iba Aquí me quedo hasta que te vayas Venme a ver si tío, yo te quedo con el tío Bueno Denise, dos de la mañana Ya yo tengo muchos sueños Cuando venga le voy a dar con este garrote Para que aprenda Y hasta se llevó la llave Bueno, vamos a hacer una cosa Yo también tengo sueño de... Vamos a hacer una cosa, vamos a colocarle Unas ollas ahí Para que nos avise cuando venga Haz lo que tengas que hacer Yo tengo mucho sueño ya Así es que me voy a dar cuenta yo a que hora vienes aquí Vienes con rabia Mierda a las cuatro Me voy Igual vimos el año de ahora Que era el de antes Bueno Hala de Dios Adiós La llego La llego Ahora sí Ahora sí Párate Igual no creo que se lleve un vuelto Ya está Ajá, jovencita Lindas horas de ida Ah, tu debes detener la vida Mira la hora que es Ah Si Dame el celular Dame el celular Quedas castigado Dame el celular Ajá, jovencita ¿Por qué llega esta hora? ¡Yo estaba en la mesa! ¿Cuánto de la mañana? ¿Cuánto de la mañana? Queda castigada. ¡Ah, carajo! Tú que le das permiso. ¡Ajá! Quédate callado. ¿Ya te vas a acostar?